La primera vez que se intentó escalar la montaña hasta su cima, la cosa no terminó bien. Corría el año 1905, cuando despegó la expedición dirigida por Aleister Crowley. Lastimosamente el 31 de agosto después de superar los 6.400 metros de altura, el riesgo de aludes los hizo encaminarse hasta el campamento 5. Para el siguiente día retomaron su ascenso, pero una luz cegó la vida de cuatro integrantes de la expedición. Una vez ocurrida esta desgracia, uno de los hombres insistió en que debían continuar, comentando que el demonio de la montaña ya había sido calmado gracias a ese sacrificio. Poniendo la lógica por encima del corazón, Crowley decidió que lo mejor era cancelar el ascenso y descender la montaña. Llegado 1980, la Universidad UNAM de México organizó una expedición conformada por seis estudiantes. La llamaron Pumas al Himalaya. Dos de los estudiantes perdieron la vida en el ascenso, y ninguno de ellos llegó hasta la cima. Carlos emprendió la subida a las tres y media de la madrugada del 12 de mayo de 1902, junto a la primera mujer en conquistar el K-2. Bañado por una fuerte nevada, Carlos alcanzó la cima en solitario e inició su descenso. Mientras bajaba, encontró a su compañera de salida a unos 8200 metros de altura. Intentó convencerla de bajar con él, pero ella prefirió hacer un bivac y retomar el ascenso al día siguiente. Lastimosamente no tenía comida, y Carlos no tuvo otra opción que descender la montaña en solitario, al no poderla convencer de bajar con él. Desde entonces, nunca más se supo de la mejor montañista de la historia. Hasta el día de hoy ni siquiera se han encontrado sus restos, convirtiéndose en un misterio si logró conquistar la cima o no. En 1995, tres alpinistas desaparecieron cerca de la cumbre. Para 2013, la vida de cinco personas, dos húngaros, un coreano y dos serpas, fueron arrebatadas por la montaña durante el descenso al caer en una grieta. Llegado 2019, dos indios y un chileno perecieron durante el descenso. Se presume que los indios fueron víctimas del mal de altura, mientras que el chileno desapareció en su bajada.